All that you never need I want you to hold me Poder tremendo! billion people 金魚 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 ¡Gracias! 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 Ahora, un ratito Un momentito Quero agradecer o LP todo autografado con esta garotada bonita y tremendo Mocidades, saúden, juventud y alegria ¡Mucho obrigado! ¡Mucho obrigado! Aqui está o LP tremendo Todo assinado para o Raul Gil, obrigado Ahora vamos conversar con él Si ustedes dejarem y no fizerem barulho, ¿está certo? Este se llama... Teo Teo Walter ¿Cómo? Walter Walter Darío Este Gustavo Marito Marito Ahora, ¿cuál de los cinco que habla más? Que habla más, ¿qué? Teo, Teo, vení, vení, te Decime una cosa, Teo ¿Cuál de los cinco es más enamorador? Más enamorador que no puede ver una niña muy... ¿Cuál? Bueno, ese defecto lo tenemos todos ¡Todo! Sí, realmente nos encarillamos muchos con las chicas Ese no es un defecto, ¿no? Es una cualidad No, sí, sí El más viejo del consum Él, el abuelito ¡Abuelito! ¿Cuántos años? Diecisiete Diecisiete ¡Decí una cosa! Aquí no es como el menudo Llegó a cierta edad Sale del... No, no, no No pertenece más al conjunto No, no, no No tenemos como menudo No Pueden llegar a 60 años que están cantando No, no, no ¿No? No, tampoco tanto Pero no tenemos Y ya, a ver, dice una cosa ¿Cuál que ronca? Cuando duerme Ronca, es Gustavo Gustavo ¡Gustavo! 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 Estamos muy contentos realmente Porque es un país hermosísimo Un paisaje hermoso Y también las chicas son muy bonitas Está bien Ahora quietitas Porque vosotros no oíos lo que le falo Que vosotros son bonitas No me oyó nada Déjame hablar con Marino Darío, Darío Darío, sí ¿Todos argentinos? Todos Menos Teo ¿Teo qué es? Norteamericano ¿Norteamericano, Teo? ¿De dónde? De Miami Florida Ahora, dice una cosa ¿Ustedes están grabando solo música en castellano O también inglés o brasileño? Bueno, tenemos de todo un poquito Tenemos castellano, tenemos portugués, inglés Ahora Está todo en el long play Sí, todas, todas El primero long play El primer long play, sí Muy bien Ahora vamos a hablar con él Este es Marito 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 no es marito Marito y mujer, ¿no? No No, no entendió Marito y mujer Marito Marito Es marito Ok, eso, marito Ok ¿También inglés, no? No, no Un poquito ¿Vos es argentino? Sí ¿Tenéis cuántos años? 15, 16 16 Hace poco que cumplí 16 Ahora una cosa que voy a decir Yo me acuerdo, pero te eso Vos preguntás si le es prohibido enamorar ¿Ustedes son prohibidos enamorar, no? Sí, ¿estamos prohibidos enamorar? Sí No, para nada El empresario no enamora porque Se enamora La mujer acaba con todo Acaba con el grupo Que aquí Aquí ha venido un grupo una vez Llamado San Así no voy a hablar más nada Pare Ha venido un grupo aquí llamado San Santos San Santos Todos enamorados Se quedó solo Mr. San Solito Las mujeres acabaron con el grupo No, no, nosotros no tenemos prohibidos No es prohibido Y nadie, ninguno, ninguno enamora Eh, ¿cómo? Ninguno tiene enamorada No, ninguno, ninguno Nada El profesor tiene enamorada ¿Quién? Fernando Falcón Fernando Falcón, usted tiene enamorada El no enamorado y usted, el Fernando Falcón, ¿quién es? El de Antiojito, ahí ¿Más quién es? ¿Empresario? Es el empresario nuestro de Argentina Ah, empresario de Argentina Fernando Falcón, ¿de puedo hablar contigo? Usted, ellos no enamoran Y usted enamora a todas ¿Ha casado? Sí, mató En este programa no pasa en la Argentina ¡Vamos a más un número! Te preguntó por mí El H preguntó ¿Vos se sabe, mi amigo? Que nunca es posible Fue tan loco tiempo que vivimos O camino que nos percolamos Difícil de acreditar Difícil de acreditar Difícil de acreditar Difícil de acreditar Que fosse acabar Difícil de acreditar Inc zum�� lensado Por 2012 Fui tan loco Con Damod Difícil de acreditar Discribe Si, los referendum De acción Difícil de acreditar Difícil de prosperar Dan goz Difícil deede Faña Fícil de coincidir Y de noche a poco con su beijo Mas mi amor siempre es la historia Tu no pasas pica a su memoria Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!